Iniciamos con nuestra agenda cultural para este fin de semana, viernes 9 Wara y el sabor del sol en el octavo festival del teatro Berlod Bridge en el teatro Adela Zamudio desde las 19 y 30 horas. Por otro lado desde las 20 horas En Coma se estará presentando en el restaurante Miraflores. Poco más tarde en la Juntucha se realizará una noche de película en favor a los niños de la Casa de la Alegría. Este sábado 10 en la Casa de la Cultura tendremos el Festival Nacional de Danzas de la India, iniciará a las 19 horas. Por otro lado en el teatro Achal llega la danza de Henry Suárez, iniciará a las 20 horas. Domingo 11 se viene la Orquesta de Cámara de Iván Cateri, presentará la música navideña y los villancicos desde las 7 y 30 de la noche en la Casona de Mayorazgo. Estas fueron las sugerencias para este fin de semana.